Lobo, lobo, decí yo como criado a campo. Es que no son globos normales, Doña María. Son unos globos, ¿cómo le digo? Especiales. Eso, especiales. Parece manteca de chancho nomás. Ay, Dios, los chanchos, ay, ay. Parece, Dios no, quiera, parece. ¿Qué más, Doña María, qué tal? Bien, gracias, mi hija. ¿No se está mareando? Ya no, ayer se me olvidé hasta tocar esa cosita. Ya vino desayunando. Ahora ya comí, gracias, Dios, por hacer el sub. Saluda, Nico. Hola, chicos. Y el sub está ahí manejando, como siempre. Bien. Ya se le cayó el horícola. El horícola. ¿Qué pasó? Ay, qué lindo esa galletita. Chocolate de galletita. Págalo, ¿qué salta? Esa galletita. Págalo las galletitas. Págalo. Págalo. Págalo, no quiero. ¿Qué, señorita? Sí, galletita de nuevo. ¿Qué, señorita? ¿Qué, señorita? ¿Qué, señorita? Chocó, señorita. ¿Qué, señorita? ¿Qué, señorita? No, 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 no son caramelos, Doña María, eso. Entonces, ¿de qué es? Deja ver. Pregúntale a ella mismo. Deja ver, me sabe. Son como globitos, Doña María. Son globitos. Pero es muy bonita ella. Déjale inflar un hito, este, Nicol. Sí. ¿Qué es? No, no, para soplar, algo allá, para hacer globitos. Claro. Sí. Pero es porque tú tienes tantos dedos, así que te han necesitado en mis manos. Dice por si acaso se le parezca un mal parqueado, como Misu. A ver cómo reacciona. ¿Y, Abuelo, entonces sí quiere inflar? Sí, mi papá, para ver, yo nunca, como, no sé, pues, mija, lobo, lobo, decía yo como criado campo, no sé. Es que no son globos normales, Doña María, son unos globos, ¿cómo le digo? Especiales. Eso, especiales. Tienen, hay como le explico, es que... ¿Cómo le digo? Es que... Ya no le digo, esa parte, esa palabra. Pero son bien bonitos, miren. ¿Qué es esto? ¿Usted ha visto? ¿O nunca ha visto? No, nunca ha visto. No, no. Creo que sea en mayoría de edad, no hay... ¿Qué es eso? No, yo soy de campo criado, pues no por mayor. Porque yo he criado de campo soy. ¿En serio? Vine a hablar siempre. ¿Sí conoce usted qué es eso? ¿No conoce usted? No, por eso es pellejo. ¡Ole! ¡Qué guionito es! Son, 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 los globos especiales, Doña María, para fiestas, así, fiestas de cumpleaños, para pegarlos así, como que, con brilla. Ah, adentro viene con brillos. Por eso hay que regalar a su sobrino, para poner mi cuartito, para poner mi cuartito, para poner mi cuartito. Esos no se ponen en el cuarto, esos se ponen en otro lado, así que, Doña María, es algo mal de esposo, así, es eso. A ver, a ver, déjame, solo aquí, molesto, déjale ver, un hito de eso, déjale ver, un hito de eso, déjale ver. Qué guionito es lo ahí. Mítelo, están de los caros, son de los caros. Abre, abre, está. No te dame, no te dame. Pero qué es, parece, así de manticoso nomás, parece manticas y chancho nomás. Infleíble, infleíble. Mira cómo. ¡Ay, ay, 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 ay. Infle, infle, pero bien. Tienes que chupar y ahí verás. Chupa, chupa. Chupa, salga. ¿Qué es? Es así de forma, así como de vaquita, algo así. ¿Como teta? Pero... Parece... Dios no quiera, parece... No más aquí. Mira, mira, boca de marco. ¡Pasatón! Me calma la cochina porque anda cargando. No, ya se le digan igual. ¿Pero qué es? ¿Usted sí sabe qué es? Un globo. ¿Y para qué es ese? ¿Para qué sirve ese? Pero por eso usted diga, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve, mija? Es un globo. No se vea un obvio que... Dile, 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 ¿para qué es? Dile, ¿para qué es? Pero sí sabes, pues... Yo no, yo... Yo soy criado de campo hasta la... Por eso me mantecoso, digo. Pero explícame, mija, ustedes son jóvenes, chicas. Usted es un ciudadano. Doña María, eso son cositas que se ponen los hombres... Los hombres. Para cuidar, para hacer que... Para el ñaca ñaca. Para que no, no dejar embarazada a una mujer. Eso se lo ponen en el... ¿Cómo dijo usted? En el pájaro. El pájaro, el paloma pone eso. En el pájaro. Ay, Dios mío, yo sé que era tan... En el pájaro. Ay, Dios mío, yo sé que era tan... En el pájaro. ¿Qué onda? En el pájaro, ¿qué onda? Eso se metió en boca. Chino. Se metió eso en la boca. Sí, qué es el pájaro. Así se metió la paloma en la boca, doña. Ay. Ay. ¿Qué le pasa, doña María? ¿Qué? 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 No, 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 no. ¿Qué le pasa? Pero está limpia, tranquila. Solo es vaselina, así que se pone para que resbale la manteca. Cochina de... ¿Qué? Andara cargando. Cochina de... No, no. No, 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 no. No, 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 ni nada, no, 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 no. ¿Para qué tienes tantos de esos? Ah, sí, ¿verdad? Eh, por ahí. Amiga, me pidió que le lleve. ¿Pero qué? ¿Te pidió una amiga que le lleves eso? Ajá. ¿Te había dejado eso? ¿Por qué le gusta tener amiguita, mi hijo, buena cara, esas? Para tener esas cosas. No, pues deja eso. Pero me enseñas que tú eres la dueña de eso, no que una amiguita. Tú eres esos baratos. Dios mío. No está 20 y 30, no está hoy. Yo ya me soplé también como antico. Así yo pensé, bomba, lobo. Como nosotros criados de campo nunca lo sabemos, pues, mi hija, te juro, te juro. ¿Y ustedes qué usan ahí en el campo para protegerse? Así nomás damos. Por eso, siete hijos yo tengo para que sepan. ¡Qué hueva! No dice, por eso dice que se cubren con la funda de agua. Vamos a la mano. Guarda, guarda bonito eso. Mira a ver lo que hace el comando. Y a ella le pasó lo que me dio. Y a la comer caldito también, contento, para que se llena casi mal día todavía. Caldo. ¿Qué al menos se han botado el... ¿Cómo se llama el caldo? Le duele la cabeza. Vean las cosas que suelen tener Nicole en su... En su bolso. ¡Vaya ahí! ¡Vaya lá! ¡Vaya lá!